Básicamente el objetivo principal era poder atender un sector que sabemos que es tradicionalmente vulnerable, como es el juvenil. Sabemos que la municipalidad tiene un área específica para el tema, pero aún así debe ser fortalecido y tratar de colaborar en todo lo que se pueda vinculado con ese sector. Sabíamos, por ejemplo, que hay un gran problema en cuanto a la vinculación laboral y en ese sentido las estadísticas nos indican que aproximadamente el desempleo juvenil tiende a duplicar el desempleo que hay estándar en la sociedad en general, por lo cual un sistema de becas de este tipo nos permitía de alguna forma darle a los estudiantes locales de la ciudad de Toreleu un insumo del que suele encarecer que es la experiencia laboral. Por eso pensamos en un sistema que inicialmente involucraba a 30 becas, ese era el inicio del plan que teníamos con el Intendente, pero rápidamente entendimos que eso era insuficiente porque llegaron a la inscripción más de 200 estudiantes universitarios de terciario, por lo cual la decisión del Intendente fue rápidamente poder ampliar ese número y llegar hasta un techo de 80 becarios. Eso implicó un esfuerzo municipal, un esfuerzo presupuestario, pero pudimos hacerlo y agradecemos por supuesto al Intendente esa gestión que pudo realizar. Gracias. 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 Gracias.